Hola amigos de Guatemala y el mundo, aquí nos encontramos en un barrio que nos invitaron a venir para que observemos cómo están ellos organizados aquí. La organización se llama CDR, que quiere decir Comité de la Defensa Revolucionaria, y en el cual obviamente desde pequeños se empiezan todos por acá, ¿verdad? Y estas niñas tan lindas quieren participar de esta entrevista para que el mundo conozca cómo son los niños de Cuba. A ver mi amor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Van a tener que hablar un poco alto para que se oiga, ¿sí? ¿Y tú? Liana. ¿Liana? Nailan. Nailan. Cuéntenme, ¿cómo hacen ustedes para mantener su revolución? ¿Cómo participan ustedes? ¿Qué actividades hacen? Como trabajo de control, las clases. ¿Estudian bastantes? Sí, sí. Estudiamos mucho para que nuestra escuela, las pruebas, muchas cosas, trabajo de control, muchas actividades, muchas cosas para que nuestra escuela sea más limpia y protegida. Y tú piensas, ¿sabes que puedes seguir estudiando en la universidad, verdad? ¿Por qué sabes que puedes seguir estudiando en la universidad? Porque... ¿Tienes que pagar, tus padres tienen que pagar la universidad aquí en Cuba? No. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? Maestra. Maestra. Vas a estudiar magisterio. ¿Y en la universidad? ¿Estudian en el magisterio y lo estudian en la universidad? Sí. En la universidad. ¿Sí? ¿Y tú, mi amor? ¿Qué quieres, qué vas a hacer cuando seas grande? Maestra. También, maestra. Les gusta el magisterio aquí a las niñas en Cuba, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que hacen ustedes aquí en esta actividad de CDR? ¿En qué ayudan los niños aquí? Hacer cadenetas, hacer muchas cosas aquí. Limpiar la calle. Limpiar la calle, ayudar. Participar en las cosas ayudando a la... A la comunidad. A la comunidad, a la jefa del CDR. ¿Este es el uniforme que usan ustedes en la escuela? Sí. ¿Y cuánto les... en cuánto les venden a ustedes al uniforme? Es gratuito. Es gratuito. ¿Es gratuito? ¿Y los útiles escolares, el material y todo? Sí. ¿Sí que? Sí que es gratuito. ¿Sí que? Ah, es gratuito. Es que lo remarcamos porque en muchos países del mundo no creen, no creen que ustedes, los niños, tengan tantos beneficios aquí en Cuba. Y por ejemplo, si tú te enfermas, ¿te pueden llevar al doctor? Claro. ¿Y tú sabes si a tu mami le cobra el doctor por atenderte? No. No, no. ¿Tú qué vas a seguir en la universidad? ¿Aún no lo has pensado? Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho esta entrevista. No sé si quieran mandarles algún mensaje a los niños de Guatemala, que no todos los niños en Guatemala tienen la seguridad de poder seguir en la universidad, así como lo hacen ustedes. ¿No?